Lo dificultoso y lo complicado ha sido iniciar el rescate lo más rápidamente posible. Se abre un butrón, se rompe una reja, se abre un butrón y se extrae a la persona que la atendemos nosotros en principio y después es atendida por el 061 que lo traslada al hospital. El incendio en el que se han calcinado tres vehículos y otros 15 han quedado afectados actuó el servicio de bomberos casi al completo, 11 operativos más un telefonista, durante alrededor de dos horas. Un incendio de estas características lo primero que se hace es localizar el foco lo antes posible, para eso hay un sistema de reconocimiento a través de cuerdas guías, prácticamente lo que se hace es por equipo, por pareja, por binomio, se va entrando hasta que se localiza el foco. Una vez localizado se entra con mangueras con agua y a partir de ahí se empieza la extinción. Al igual que el incendio de la calle Linares, el pasado sábado ha ocasionado importantes daños. Una vez terminada la extinción, lo que es la ventilación, el control de daños y observar cómo ha quedado la instalación. En este quedado, igual que en el caso de calle Linares, ha quedado pendiente de una revisión por técnicos porque ha tenido unos daños que yo creo que serán importantes. El jefe del servicio de extinción de incendios y salvamentos se aventura a decir que el de la reina ha sido provocado, mientras que el de Linares parece un accidente, pero eso, asegura, debe determinarlo la policía científica. En dos meses se han quemado en Ceuta 39 vehículos. Ríos está seguro de que hay ciudades españolas en las que no se queman ese número ni en un solo año. Este tipo de cosas ocurren porque hay personas que no quieren ver. Quizás, quizás, cabe la posibilidad de que este servicio de anoche o el de calle Linares, otro, hay personas que lo ven y hay métodos y formas anónimas de denunciar este tipo de cosas y nos vendría muy bien a toda la ciudad que la gente tuviera conciencia, tomara conciencia de esto y denunciara de alguna manera.